La quinta edición que organiza la empresa, este año como particularidad tiene que hemos cambiado el recorrido, ya no larga más de la cortada Falucho sino larga ahora desde la costanera este, del parador Red Sport que tiene la empresa corre por las dos costaneras y bueno, vuelve y termina en la costanera este Bueno, ¿qué recorrido tiene, digamos, en la distancia de kilómetros? Sí, seguimos teniendo dos distancias, la de 10 kilómetros que es la competitiva y la de 5 kilómetros que es la integrativa, una correcaminata para la familia más apuntada a ese estilo de gente Bueno, contanos un poquitito respecto a la participación en esa que se apunta a la familia, es decir, uno tiene que estar mínimamente preparado para correrla, pero digamos, la onda es que participe, que obviamente se sume a la gran movida Sí, por supuesto, hay que estar preparado, pero mínimamente, como vos decís la idea es que es una correcaminata, entonces se puede correr o caminar por eso se invita a la familia a participar con los hijos, con toda la familia en grupo y bueno, después sí, la de 10 es competitiva, ya ahí hay que estar preparado en serio un poco más, pero sí, hay que estar un poquito preparado Esta es la quinta, la que se viene en esta edición, lo que es la 2011 este domingo 4 de diciembre, ¿a qué hora se va a estar alargando? Se larga a las 9 de la mañana, vamos a tratar de ser horario ¿Cómo fueron notando año a año la diferencia que se fue dando respecto a la respuesta que tuvieron de la gente y a la participación, tanto en la general como en la que es más competitiva? Sí, siempre hay una mayor afluencia en la de 10 kilómetros y ha evolucionado notoriamente año a año. Este año estamos esperando ya 1.500 corredores, que es un número bastante importante para la ciudad de Santa Fe, siendo la más convocante. Por ahí tiene mucho que ver que la inscripción es sin costo, se le entrega una remera de regalo a cada competidor, que es un evento que no necesariamente tenés que haber practicado o anteriormente, no necesitas alguna técnica en particular. Como vos decís, salgo a correr porque me gusta o porque tengo la necesidad o algo y para descargar. Y bueno, en la maratón es hacer lo que hace todos los días, pero en un evento multitudinario donde va a tener mucha gente, se corre una emoción distinta en la sangre. Sí, la inscripción, como te dije, sin costo, se puede hacer en el local de San Martín 2441 en Santa Fe y si la gente que es de afuera lo puede hacer por mail a maratonredesport arroba gmail.com, nos manda la solicitud, nosotros los inscribimos y el día de la carrera retiran el número, siempre presentando el DNI para poder anotarse. Después, bueno, los premios que estamos entregando para la carrera de 10 kilómetros, a las generales entregamos dinero en efectivo y además a todos los premios, después los premiados también se llevan artículos deportivos de la marca Traion. La empresa es una empresa santafesina, entonces apuesta, digamos, a lo que es el crecimiento de la región y puntualmente, como mencionabas, el tema de la maratón, siempre estamos trabajando con los conceptos, buscando difundir, sobre todo entre la gente joven, digamos, los valores como son la vida sana, el trabajo del aire libre, el trabajo en equipo, bueno, todos aquellos valores que uno transmite mediante la práctica deportiva, el juego limpio. Este año, como te comentaba Leandro, cambiamos el recorrido, hacemos el lanzamiento desde el Parador Redesport, que también es otro proyecto que tiene la empresa donde apuesta mucho, es un emperador que está en la costanera este, que está pensado para la práctica de actividades deportivas, entonces, bueno, nos parecía el lugar ideal como para este año hacer el lanzamiento y el cierre del evento ahí.